Los trinos violentos de Pedro. Usar, matar y odiar constantemente. Rita Karanaukas analiza la comunicación del manatario en redes. Revista Semana. Estrategias, mensajes en círculo. Publicaciones en equis que dan a varias interpretaciones. Así es como analiza Rita Karanaukas, experta en el análisis del lenguaje verbal y no verbal al presidente Gustavo Petro, quien es asiduo usuario de la red social, en donde sus publicaciones generan todo tipo de controversias, críticas y apoyo. Para la experta hay un patrón en su trino, algunos extensos, otros no tanto, pero que llegan a ser violentos. En entrevista con la revista Semana, Karanaukas explicó que el método con el cual estudia la comunicación de Petro con los ciudadanos y sus funcionarios, es la metodología SCAM. Lo usan en el FBI y en Israel para el análisis de contenidos. Es súper interesante porque es científico y nos habla mucho de la personalidad de Avril, y si está usando una estrategia, le explicó. La experta evaluó con Lupa porque el mandatario trina demasiado con su puente especial de comunicación e indicó que se trata de una manera en la que alcanza a pensar qué escribir. Una cosa es escribir un trino y otra cosa es hablar de tú a tú, porque no hay tiempo. Es una estrategia porque sus mensajes tienen ciertas características especiales que son transversales a casi todos los mensajes y las mantiene, se obtuvo. Mensaje en círculo. Karanaukas señaló que Petro cuando hace una publicación en X deja mensajes en círculo, es decir, nunca cierra, dice una frase pero nunca cierra el mensaje. Siempre es ambiguo y abierto. No hay un quién, ni un dónde, ni un porqué, y eso se llama mensaje circular. Una situación que hace quien lea sus mensajes esté desprevenido y sea el que se encargue de cerrar el círculo, de acuerdo a su entender y lo que recoge de esos trinos. Él hace eso, da una frase sin detalles, y el desprevenido que lee cierra el círculo y piensa que entendió, afirmó la experta. La autora de dos libros sobre la mentira y el engaño, en las personas dice que se trata de una estrategia de Petro en la que lanza frases y ya. Además de que él no usa el yo para nada. Nunca en un trino de él, usted verá un yo. Trinos, excluyentes y violentos. Semana le mostró a Karanauskas un trino del mandatario 50X en relación a la convocatoria a las marchas del próximo primero de mayo en el que le habla al pueblo, desestimando las manifestaciones del pasado 21 de abril en contra de su gobierno. La experta señaló de manera detenida, empieza diciendo, iré caminando como antes. Entonces, uno se pregunta, ¿cuál es el mensaje? Por eso deja abierto un mensaje, es una frase suelta, para que se interprete. Pero hay algo muy importante porque nombra trabajadores, pensionados, segmenta a la población y les dice, recuerde que soy su presidente. Ahí está siendo excluyente. Ahí dice que solo es presidente de ellos, no el presidente de Colombia. Aquí nos contó que es presidente de quienes nombró, de los demás no, resaltó. Además de que afirma que Pedro tiene prioridad salomónica, es decir, que en su mente tiene como prioridad hacer ruido, el desorden y por último, la educación. El interés es que la gente salga a hacer ruido. Y es que sobre los trinos que asegura son enredados, y que no tienen una comunicación clara, trae a colación el del 23 de abril que dice, dejen de gritar mentiras a ellos. Si yo estuviera en un interrogatorio le preguntaría a quiénes les dice que dejen de gritar mentiras. Él nunca da detalles. También dicen, no le vamos a quitar la pensión a nadie. ¿A quién se refiere con ese plural? No se sabe de qué habla. Lanza acusaciones sin decir quién es. Manifestó. Detecta que el jefe de estado no hay información clara, ni solicitada. Y si yo lo estuviera interrogando, le estuviera preguntando sobre eso. Pero mire que también dice, nosotros no hemos matado ni mataremos a nadie. Cuando dice no hemos, ¿de quién habla? Y ante la pregunta de si sus publicaciones son violentas, respondió, sí. Y fíjese que usa permanentemente palabras como matar. Usa la palabra odio para vincular a las personas que excluye. En sus trinos, usar matar y odiar constantemente. Karanauskas puntualiza que hay algo característico que hace que las palabras marquen una personalidad y en este caso, si usted usa todos los días las mismas palabras entrarán a formar parte de su personalidad. Esto es, estratégicamente, que tres días después se convierte en una persona diferente.